Hola chicas, que tal, aquí vuelvo Bueno, nada, no me he quitado los maquillajes Porque os traigo un nuevo desmaquillador 100% natural, entre comillas, por así decirlo Distinto a los que estamos acostumbradas Bueno Yo habitualmente utilizo Un bifásico Es que este está medio Agitado ya Y batido, apenas Se ve bien, pero bueno Este no es del Sephora, aunque veáis que trae Sephora, no es del Sephora Tengo también, por ejemplo, este de rock Aquí sí se ve la separación También tengo este de Yves Roches Tengo varios, a mí es porque me gustan más Los bifásicos, pero también podéis utilizar Podéis utilizarlo también de otro tipo De desmaquillantes Me gusta más este por la sensación Un poco por la sensación de aceitosa que te deja Que parece que me hidrata más El ojo Y nada Los bifásicos que sabéis Son los que Además van mejor para el waterproof Y para el waterproof Y el maquillaje profuso Es remover Y ya Se mezcla No es que Ah, es que me gusta No, es que os lo traigo Porque yo hace no mucho Compré En Iber Este aceite de De coco 100% natural Entonces Ya veis que ya llevo Un trocito Considerable utilizado Que además de utilizarlo para el pelo Lo utilizo Como desmaquillante De ojos Sí, sí Lo estáis escuchando bien Como desmaquillantes De ojos Esto lo descubrí Gracias a Fresi Sweet La verdad No lo sabía Ni lo había escuchado Lo Lo leí En su blog Que además lo había subido también al Instagram Entonces bueno Yo me decidí a probarlo Después de haberme comprado El aceite de De coco Y hoy os traigo la La muestra en sí Para si no visteis su vídeo Para que lo veáis realmente Luego lo único Eso Yo después de Utilizar el aceite de coco Con un algodón Voy a utilizarlo Primero Sin Sin el agua micelar También la que queráis Yo tengo Esta que está también La pobre Agonizando Que esta es del Carrefour Y luego también voy a hacer En el otro ojo A probar a quitarlo Con el agua de De rosas Que tengo que a veces utilizo Como Como tónico Y en la otra parte De Del ojo Para que veáis la diferencia Voy a utilizar Desmaquillantes de ojos Tradicionales de toda la vida Podéis utilizar Un obifásico El que queráis Entonces bueno Como sabéis Porque ya os dije Habitualmente está En fase sólida Ya veis Que esto no cae Ni para de su padrín de boda Completamente Sólido Transparente Pero bueno Nada Que al contacto con el calor Se va Reblandeciendo De hecho ahí veis ya Como he cogido Pues nada Es coger una porción De esto Y con el ojito cerrado Y restregando Como veis Va quedando Todo 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 Ahí está Completamente Voy a quitarme El stash Un poco Para coger más A ver Hay que tener un poco De cuidado Porque puede entrar Y de hecho A mi me está picando Un poco ahora Por tener el ojo abierto Claro que se le ocurre Ay que mona estoy ahora Entonces bueno No suelo abrir el ojo Para Verme Si lo he desmaquillado O no Porque con el espejo Con el otro Haces así Y ya te ves Pero bueno Yo estoy aplicando Una cantidad Generosa Porque llevo El El Rimmel Resistente De waterproof Entonces bueno Para que se vaya Bien Y demás Como veis También queda en la mano Plan Todo medio rosa Y demás Entonces como os dije Ya veis Está todo por ahí En funcionado Entonces voy a coger Nada Un algodoncito Este no lo he Echado nada Entonces a ver Perfectamente se va todo Ahí queda Sin más Entonces Este es una prueba Con el otro Con el Con el agua micelar Ya lo hice más de una vez Entonces ni siquiera Lo voy a utilizar Pero bueno Si lo utilices El agua micelar Se va a quitar Prácticamente todo esto Que queda Y algún residuo De un par de pasadas Se quita Sin más Entonces Voy a volar Con el agua de rosas Así de paso Os digo si sirve O no Si me vais a salir Corriendo Es que pica Entonces a ver También va quedando Todos los rastrillos Y como veis Perfecto Y se lo he utilizado Un algodoncito Porque Este es porque Lo he utilizado A la mitad Frente a este No me está molestando El aceite de rosas A la hora de A ver Después de haber quitado El agua de rosas No me ha molestado A la hora de quitar Lo del ojo Vamos a quitar Los restos del todo Que quedan por aquí así De color negro Ahí quedan un poco raros No se me ve El ojo irritado Ni nada Por lo que parece A ver Con más luz No, no Yo no lo veo irritado Esos son mis ojerotas Y demás Entonces vale En este otro Voy a utilizar El El bifásico Algodoncito Se agita Vamos a ver La diferencia Ya visteis que Con un algodón Lo que había quitado Directamente Antes Y si que con el otro Dio unas pocas Más pasadas Pero era para Limpiarse más Entonces bueno Ahí eso Como siempre Ya sabéis Cada una Mayor Menor cantidad De producto Pues nada Lo cogemos Lo apoyamos A ver la chavetita Esperamos Si apretamos un poquito Ya estaría húmedo Ya salió ahí una parte Y ahora sería La hora de retirarlo Eso ahí está Con uno Volvemos a apoyar Y Retiramos Y volvemos a repetir La operación Como veis Como veis Con un algodón Aquí todavía Me quedan Rastros De hecho Se me ve todavía Por ahí Más rosa Que en este lado Que en este lado El agua Parece que queda un poquito Aquí por ejemplo No tengo nada De rímel Ahí queda Rímel Diferencia Pues ya veis Con este tendría Que utilizar Además de Dos Algodones Por cada ojo Tranquilamente Hay que frotar Más Y más Para ir quitándolo Voy a aprovechar Este que lo tengo A la mitad Para ir quitando Este era el de antes Que me acaba de entrar Todo Porque tenía Demasiado líquido Ahí En este Hay que frotar Más Para que se salga Y de la otra manera Creo que no Entonces bueno Yo últimamente La verdad Es que estoy tirando Más Y no tengo espejito Estoy utilizando La webcam Para ver si La pantalita El ordenador Para ver si estoy bien Desmaquillada Y demás No penséis que estoy Haciendo cosas raras Es que no tengo espejito Me estoy desmaquillando Y así A pelo Como veis Con este Con El sistema tradicional Por así decirlo Yo tendría que utilizar En caso de Este potentorro De maquillaje Dos algodoncitos Por cada ojo Y de la otra manera Sería uno O sea Realmente Ahorras Con lo que es El aceite Y la cantidad Que se echa Porque bueno Eché bastante Para que vieses Lo que era Y como se quedaba Pero De aquí Queda un poco Todavía De De Rimmel En la parte Del final Y aquí Sin embargo No Entonces bueno Este era El tip Que os quería Traer Miércoles No me acordé De sacar las fotos Pero bueno Nada Espero que Os haya gustado Esta bien entrada Y hasta el próximo vídeo Chao Chao Chicas Gracias